después pase al Senado. Gracias, Giacobiti, por venir. Dijo Adorni esta mañana, el vocero presidencial, la idea es que terminemos con la discusión con las universidades, el gobierno llegó a un acuerdo con las universidades. ¿Es así? ¿Finalmente negociaron las universidades con el gobierno de Milley? Lo que pasó fue que el gobierno reconoció lo que antes no reconocía, que es que existía un ajuste, que existía una diferencia muy pero muy grande en cuanto a los gastos de funcionamiento de las universidades, que eso atentaba contra que muchas de las universidades puedan empezar el segundo cuatrimestre. La semana pasada fue la UBA, para nosotros eso fue muy importante, porque el gobierno le reconoció eso a la Universidad de Buenos Aires, no solamente ponernos contentos por la Universidad de Buenos Aires, que vamos a poder empezar a funcionar de manera plena, vale la pena recordar que la UBA había declarado la emergencia económica y esto hacía que se ahorren al máximo los recursos que generaba algunos trastornos para la cursada. ¿Hubo alguna negociación secundaria, sectores del radicalismo, el propio Lustó negociando fondos para las universidades, la Universidad de Buenos Aires, a cambio de apoyo para la ley bases? No, no, lo que pasó es que hoy se cumple un mes de la marcha de la movilización social más importante de la que yo tengo uso de razón, que fue la marcha de las universidades, donde más de un millón de personas en todo el país salió a defender lo poco que entiende que funciona bien del Estado y que se había puesto en jaque. Por eso yo me puse muy contento cuando el gobierno sacó una resolución donde reconocía esto, no solamente esto, sino también los fondos para funcionar los hospitales, que era otro de los problemas que había por la inflación. Los hospitales universitarios. Los hospitales universitarios. ¿Por qué? Porque para nosotros era el principal paso, que el principal paso es que el gobierno reconocía que había un ajuste o que se había producido una devaluación muy grande del presupuesto por la inflación y eso primero fue en la UBA, pero eso iba a desencadenar obviamente que tenga que ser en el resto de las universidades y así es como lo anunció hoy el gobierno. Eso es positivo, es muy positivo y hay que reconocerlo. También es cierto que solo el 10% del presupuesto universitario, el resto del presupuesto son los salarios, los sueldos de los profesores y los no docentes que vienen perdiendo en cuanto al poder adquisitivo del salario desde el día de diciembre a hoy el 42% de ese poder adquisitivo. Espérenme un segundito porque acaba de llegar un corte de mi ley hace instantes en el IAF con esta frase respecto al proyecto que se presentó hoy para ampliar por ley el presupuesto de las universidades. La justicia. Entonces, ¿qué no hubo motosierra? Hubo tremenda motosierra. Y después le explico algo. Cuando la licuadora es permanente, también hay motosierra. Entonces, aquellos que decían que no se podía hacer un ajuste más de un punto de PBI, entonces ahora ¿qué hacen? No, porque el problema ahora es la calidad del ajuste. Dale, mediocre, fracasado. Vos no lo podías hacer porque no tenías con qué hacerlo. En cambio, digamos, el señor y yo, digamos, hemos decidido poner lo que había que poner. Digo, a ver si ustedes se creen que es fácil, digamos, bancarse a estos gastos maníacos degenerados del gasto público. Fíjense que lo único que están haciendo, digamos, ahora es mandar proyectos al Congreso, ¿para qué? Para rompernos el equilibrio fiscal. Yo les aviso, por si les interesa, que cualquier proyecto que manden desde el Congreso, que quieran romper la caja y hacer volar este país por los aires, se los voy a vetar. Me importa tres carajos. Que obviamente lo van a hacer con fines electoralistas para tratar de desmedilarnos electoralmente. Pero le vamos a explicar a la gente lo que está haciendo. Miren cómo les salió el tiro por la culata cuando fueron con el tema de una causa noble de las universidades, y después la gente se dio cuenta de cómo se prostituyó una causa con una mentira y en la cual se prendió toda la casta política y terminó en una foto todo el tren fantasma. Principio de revelación. Digamos, aparte, lo estamos exportando ahora el principio de revelación. Y lo bien que trabaja. Bueno, ahí está. Había una frase por ahí, después vamos a chequearla que no la escuché ahí. Pero bueno, dice que cualquier proyecto que se envíe, está hablando de este proyecto que empieza a tratarse para ampliar por ley los fondos de las universidades, me imagino también está hablando del proyecto para mejorar la remuneración de los jubilados que presentó Hacemos Coalición Federal, que cualquier proyecto para jubilaciones universidades que pase por el Congreso lo va a vetar el presidente. Bueno, ese es un derecho que tiene el presidente. Después la sociedad va a actuar en consecuencia. El proyecto que hoy se trataba de universidades no es para ampliar el presupuesto, sino para mantener el valor adquisitivo, que de hecho es lo que hizo el gobierno con esta resolución con respecto a los gastos de funcionamiento. A ver, hace poco lo escuchamos al presidente en Estados Unidos diciendo que para atraer capitales uno de los principales atractivos que tenía la Argentina era los recursos humanos formados en sus universidades. Y las calidades de sus universidades. En sus universidades, digo, a ver, me parece que pensar que uno va a resolver el problema de la Argentina sin apostar a la educación pública, a la educación de calidad, es un error. Y creo que en un punto el gobierno lo reconoció. Así que, a ver, así como uno critica cosas, yo eso se lo reconozco. Ahora hay que ir por lo que falta. ¿Qué es lo que falta? Que no solamente puedan abrir las universidades y mantener abiertas, sino que no pierdan los docentes, los profesores de calidad que tienen, porque el salario cada vez se va devaluando más y más. ¿Cuál es el canal de negociación que tuvieron con mi ley? No, a ver, la relación fue a través del rector, en el caso de la UBA, a través del rector y del CIM, con los funcionarios del Ministerio de Capital Humano. ¿Con Sandra Petovelo? Con Sandra Petovelo, con Torrendel y con Alejandro Álvarez. ¿Javier Calvo? ¿No pediste que intercediera a Santiago Caputo por... No, no, eso es un malentendido. Yo lo conozco a Santiago Caputo porque él estudió en la UBA. ¿Militó también a Santiago Caputo? En algún momento participó del Instituto Levinson, que es un instituto que tiene el radicalismo, nuestro sector dentro del radicalismo. Tengo una buena relación y a veces hablamos, no se transforma en una negociación. ¿Tuvo una militancia radical, Santiago Caputo? Mínima, pero ahí fue donde lo conocí. Y cuando hablamos... Es el hombre de más confianza de Milley, ¿no? Algunos dicen el poder detrás del trono, digamos, ¿no? Sí, a ver, me parece que es una de las personas que Milley más escucha y yo hablo y... pocas veces, pero a veces intercambiamos WhatsApp, intercambiamos las miradas, ¿no? Pero la negociación y los acuerdos se hicieron de manera oficial entre el CIM y... El Consejo Interuniversitario. El Consejo Interuniversitario Nacional. La Universidad de Buenos Aires porque tiene ciertas particularidades que no tienen otras universidades, no solamente el tamaño, sino toda la parte asistencial que tiene con los hospitales, que es algo que hay que tener o atender de manera diferenciada. Y me parece que lo que hubo fue un avance. Y hubo tranquilidad en cuanto a que las universidades van a seguir abiertas. Ahora lo que tenemos que hacer es garantizarle a quienes aportan el conocimiento para enseñar en esas universidades que van a tener un salario acorde al esfuerzo que hacen y acorde a lo que implica su tarea para la sociedad. Yacobiti, lo que no queda claro, digamos, más allá del tema universitario, que me parece que quedó claro, ustedes consideran que ahí hubo un avance, una manifestación, el gobierno recalculó, para llamarlo de alguna manera, una negociación, se aportaron los fondos. ¿El radicalismo está acompañando el gobierno de Javier Milei? No, no, no. Es oposición. El radicalismo es oposición. Oposición no quiere ser obstrucción. El radicalismo es un partido que la sociedad votó para que sea oposición y como toda oposición, o por lo menos como una oposición sana, tiene que plantear sus miradas, dejar en claro en las cosas que coinciden y por más que el otro las haga, si vos estás de acuerdo, apoyarlas, así como en algunas cosas poner límite y decir... ¿Y la ley va a hacer si el paquete fiscal, el radicalismo... Bueno, todavía se está discutiendo en el Senado, ya una ley que se suponía que se iba a aprobar muy rápido, ya todos descartan que va a tener que volver a diputados porque se le van a hacer cambios en el rigui, en el blanqueo para los hermanos, hay muchas cosas. Y otros que quieren, como es el caso de Martín Lutó, que lo dijo públicamente, quiere agregar cosas a esa ley porque no se imagina una ley base si ajustamos el sueldo de los jubilados, una ley base si no ponemos un parámetro claro para actualizar el financiamiento de las universidades. Es decir, esos proyectos que acaba de decir mi ley que va a vetar. Emiliano, ¿cuál es la postura del radicalismo en esta oposición dialoguista, constructiva, no obstruccionista, respecto a la nominación de Ariel Lijo a la Corte Suprema? Mirá, no lo sé. Entiendo que ahora se va a discutir que todavía el proceso no entró al Senado. Y el bloque del Senado lo discutirá, evaluará cuáles fueron las impugnaciones, cuáles fueron las adhesiones, verá el currículum de cada uno y en base a eso se lo va a resolver. Te lo pregunto por el radicalismo porteño, ¿tiene una incidencia sobre esta discusión en torno al hijo? Sí, pero que yo sepa todavía no hubo una... Todavía esa discusión dentro del partido no se dio. Mi ley es muy crítico, muy duro, con un prócer para el radicalismo como es Raúl Alfonsín. Y tiene un estilo de confrontación que, diríamos, es la antítesis del radicalismo, que siempre ha sido un partido más institucional. ¿Cómo está evaluando este momento del presidente en la confrontación con el presidente español? Bueno, recién creo que ustedes lo decían, por ahí a mí me da la impresión de que veo un presidente más trabajando en su figura, como líder de un espacio que es correcto, pero eso es algo hacia dentro de su partido o hacia dentro del partido que quiere crear a nivel mundial. Una especie de influencer global. Sí, y no está mal. Me da la impresión de que la Argentina tiene otras urgencias. Tenemos un país que tiene el 60 y pico por ciento de los jóvenes bajo la línea de la pobreza. Me parece que primero tenemos que abocarnos a resolver esos problemas. Obviamente, entiendo lo que piense Alfonsín, y obviamente no lo comparto, porque mi ley es un presidente muy, pero muy violento, que está acostumbrado a hacer declaraciones que son sumamente violentas. Bueno, para nosotros, o por lo menos yo, pertenezco a un espacio político que ve las cosas de otra manera. Así como las veo de otra manera, y soy el primero en decir, miren, acá el gobierno de mi ley reconoció que se había equivocado, cambió, actualizó los datos de funcionamiento de las universidades. Me parece que de eso se trata la democracia, de dialogar. Al día siguiente de la mega manifestación que llevó adelante la sociedad, el rol de quienes la convocamos, por lo menos de nuestra parte, fue decir, bueno, esto amerita sentarse a dialogar. Usted dice, por un lado, un acting, el presidente al día siguiente tuiteó una foto con lágrimas de zurdos, diciendo que eran todos zurdos los que estaban ahí en la marcha llorando. Pero al mismo tiempo activó los canales de negociación para... Bueno, el problema se resolvió. De los gastos de funcionamiento se resolvió. Queda la otra parte, que es muy importante, que es el problema salarial y de algunos gastos en particular que tienen que ver con ciencia y técnica, y que son esenciales para el funcionamiento. Pero el problema que ponía la universidad en jaque, si iba a funcionar o no, se resolvió. Jacobite, gracias por haber estado esta noche en el programa. Muchísimas gracias a vos y a todos.